hola cómo están amigos de youtube aquí estamos grabando otro vídeo más sale la casita del terror número 31 sale estas actualizaciones pasan cada cada mes posiblemente sale a mira nos cambiaron los árboles nos cambiaron los árboles ahora son naranjas y amarillos sale aquí el profesor skinner las pizarras digitales en el señor burn las patrocinaría sale mira está chida la actualización shall we buy it sale que no podemos tener otra cosa buenas días sale aquí está hacer que elisa llegue al fondo del asunto bueno yo aquí sinceramente el consejo que yo les doy sale el consejo que yo les doy es que que pongan a trabajar a todos sus personajes sale les voy a tratar a tu consejo también para que consigan más personajes si yo conseguí este personaje con 30 rosquillas salió conseguir este personaje una actividad que se llama sale y estoy haciendo lo de él las tareas de de tira sale la conseguí con 30 rosquillas con 30 rosquillas con 6 personajes como te lo diré más adelante en el próximo vídeo claro que sí sale aquí también hay que darles a todos para sacar los tickets de crossfit sale en cross y line y vamos a ver qué tiene ocupo completar la completa la misión de lisa para que me para que me de avance para que me de avance en en la en los personajes a para ver qué es lo que sale que es que va a salir de nuevo bueno pues ni modo sale utiliza la tengo ocupada sale la tengo cuatro rosquillas tengo dos rosquillas no puedo avanzar chale pero de todos modos yo les aquí para que consigan más dinero más billetes hay que ponernos a trabajar por ejemplo son de willy me va a dar 420 pesos si creo estilo yo los pongo a trabajar 12 horas fíjense aquí en la iglesia tengo march 420 al jefer gorgor y lisa los enemigos de bart sale a todos todos en 420 este menos el abogado de pelo azul que tiene 600 eso de esos son que se compró uno con rosquillas y eso es te dan un poco más aquí en el ayuntamiento nos vamos a ir y tenemos a todos los personajes imagínate yo tengo cambiando aproximadamente 50 personajes 50 personajes los tengo trabajando con 12 horas de esos 50 por 420 fácil fácil todos imagínense cuánto cuánto sale aproximadamente 50 120 unos 20 20 mil de dinero para comprar porque más terreno sale 12 una hora ok mientras bueno yo creí que ya habían aparecido aquí los la nueva casita del terror hasta que lisa haga hasta que lisa llegue al fondo del asunto se podría decir bueno en el siguiente vídeo en cuanto lo tenga los subo sale pasen una excelente tarde aquí estamos antes de eso voy a mandar un saludo yo voy a mandar un saludo a me acaba de agregar me acaba de añadir mariam v 110 saludos amigo si agréguenme para mandarles saludos también me gustaría comprar conseguir estos pop de los simpson y rifar los que les parece si los rifamos los rifamos no sé una encuesta puedo hacer algún formulario y que ustedes contesten el formulario a base de los simpson el ganador el que pase su examen se podría decir le envió el el personaje el pop como ven chiquen en la diganme la caja de comentarios si les gustaría hacer eso yo con gusto se los que los envío salen bueno pues hasta la próxima